... Bueno, arrancamos aquí la tartulia del quilombo. Está llegando Javier Venegas, que llega corriendo a prisa. Pero bueno, él no nos falla, él está aquí. Lo que pasa es que tenemos aquí el tema del parquímetro. Pásate, Javier, vente aquí, ponte cómodo. Vamos a hablar de... Bueno, es el espacio que le dedicamos a pensar de forma diferente. Y para eso, nadie mejor que Javier Venegas. Aunque los parquímetros de Madrid no nos quieran boicotear, Javier Venegas está aquí. Es parte del sistema, Javier. Es parte que nos quieren boicotear. ¿Cómo está? Muy bien, aquí luchando con las trampas administrativas que nos ponen en Madrid. Con el expolio automovilístico al que nos omente el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues vamos a respirar. Y ahora podemos arrancar... Vamos a arrancar... Mira, Javier, vamos a hablar de un tema que, bueno, me lo proponías tú y tiene que ver con lo de Chile. Vamos a analizar un poco lo de Chile. Vamos a ver unas imágenes de, por supuesto, una pieza manipulada como todo lo que hace la BBC. Y analizamos lo de Chile y vemos un minuto de la explicación que da la BBC de lo que pasa sobre lo de Chile y nos ponemos ya en tartulia con Venegas. Manifestaciones violentas, incendios, muertes, represión, pérdidas millonarias, toque de queda, estado de excepción. Chile, el llamado paraíso latinoamericano, definido reiteradamente como uno de los países más estables de la región, es ahora mismo un hervidero de tensión. Los militares han vuelto a la calle a reprimir a manifestantes, una imagen que no se veía desde los años del régimen de Augusto Pinochet. Y esto no ha hecho más que echarle más leña al fuego a las protestas. Pero ¿cuál fue el detonante de todo? Partió como una protesta de estudiantes por el alza del precio del pasaje del metro, anunciada el 6 de octubre. Y aunque el gobierno dio marcha atrás, la violencia no cesó y se sumó un estallido social, mayoritariamente pacífico, con cacerolazos en el que participa gente de distintas edades y clases sociales. ¿Pero por qué? Una frase que está circulando puede ser un buen resumen de lo que alegan los manifestantes. Dicen que no son los 30 pesos del aumento del precio del metro, sino los últimos 30 años los que tiene a la gente en las calles. Bueno, pues de esta pieza no tienen que creer ni una coma, ni una coma porque, insistimos, como todo lo de la BBC, esa sacrosanta BBC que nuestros torturinos amigos defienden, pues es manipulación pura y dura. ¿Por qué traemos a colación lo de Chile? Porque en disidencia el equipo de Javier Venegas viene trabajando desde hace mucho tiempo en algo que ya se ha dicho en este espacio y es que estamos asistiendo a una época en que parece que la democracia solo es democracia cuando le da la razón a ellos, al que protesta, al que incende a las calles, al que apedrea a un policía. Y vamos a hablar sobre esto, sobre las estrategias de agitación, las estrategias de violencia y el caso de Chile, me decía Javier Venegas, es paradigmático. El caso de Chile es paradigmático, primero porque los datos contradicen las protestas en general del público y, por ejemplo, hay que tener en cuenta que en el año, creo que es en el año 90, la población, el tanto por ciento de población que estaba en el umbral de la pobreza era el 46%, en 2017 ese tanto por ciento queda reducido al 6% de la población. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que dicen quienes se manifiestan y quienes agitan este tipo de movimientos, dicen que claro, que esos datos macros no reflejan la realidad de la calle. Bueno, aquí hay un factor que es muy importante, ver quiénes arrancan la revuelta. La revuelta no surge del común, no surge de las amas de casa, ni de las personas trabajadoras. Pero si veíamos, Javier, en la pieza de la BBC, a unos abuelitos con una cacerola, ¿cómo que no surge de ahí? No, no, eso viene después, viene después, viene después. Si lo están diciendo y lo ves, son los estudiantes, son los universitarios los que arrancan esta algarada. Y ahí es muy importante entender dónde está el origen de este tipo de... Como decía el otro día, lo refería el expresidente del gobierno, Felipe González, le llama anomia. Hay una especie de anomia global y anomia significa una inadaptación a las reglas, un rechazo de las reglas y de las normas. Entonces, eso tiene que ver con algo mucho más profundo que ya hemos tratado aquí, que es una infantilización social. Todos estos son ingredientes que, evidentemente, los agitadores que están en las universidades, y que todos lo sabemos, en las universidades empieza todo. Ahí empieza todo lo que es la exaltación de la violencia que llaman legítima. Porque aquí hay que entender que el discurso que se está lanzando contra el gobierno de Chile y contra la propia constitución chilena es que el Estado, la democracia liberal capitalista, en este caso encarnada en Piñera, y la constitución que nace justo después de la dictadura de Pinochet, es un Estado que ejerce diferentes tipos de violencia contra la población. La violencia que llaman violencia económica y que nosotros vamos a escuchar, y ya hemos escuchado infinidad de veces, explicada y ejemplificada con el mantra de la desigualdad. Entonces, aquí hay muchos ingredientes. Una infantilización, un rechazo a la autoridad. Ojo, no el autoritarismo, a la autoridad, que es necesaria. Y, por otro lado, una serie de elementos, de agitadores, que han aprovechado la gran recesión de 2008 para reideologizar a la izquierda y radicalizar a la izquierda. Y esto está ocurriendo en las universidades. En este artículo que yo te comento es una mesa redonda en una universidad española, en la de Alcalá de Henares, en la que se llamaba Guerra a los palacios y paz a las chozas. Esto está dado por académicos y universitarios a estudiantes. Es una mesa redonda, en la cual, a propósito o con la excusa de conmemorar el segundo centenario de la muerte de George Bichner, que es un poeta y un dramaturgo alemán muy trágico, muy romántico, pues utilizan, digamos, los argumentos que daba este hombre en sus momentos de agitación de que, en ocasiones, la única vía, la única solución, la única vía para resolver los problemas es la violencia, es recurrir a la violencia. Y el mensaje que se está lanzando en este clima de infantilización y de pérdida del sentido de la autoridad, o, como decía el expresidente del gobierno, de anomia, lo que, dentro de ese clima, el ingrediente que aporta la izquierda, la TRULEF, es el hecho de que hay que recurrir a la violencia porque es una defensa legítima, es como un recurso a la defensa de la ciudadanía ante la explotación de un sistema democrático, liberal, capitalista, que es, digamos, el palacio al que hay que llevar la guerra. Y la violencia está justificada porque, como dice Elisenda Paolozzi, la violencia nos hace visibles. Aquí hay un paralelismo brutal entre lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador. Curiosamente, siempre contra gobiernos, y aquí lo vimos en Madrid, en el año 2014, en plena paseo de la castellana, aquí hubo un movimiento contra la desigualdad, en la cual le partían la cabeza a los antidisturbios y era algo que a Pablo Iglesias le ponía, bueno, le ponía, precisamente, decía que a él le emocionaba. Y en relación a Bickner, leí un artículo tuyo fantástico sobre dónde trabajas esto. Bickner es el autor de la muerte de Danton. Es el autor de la muerte de Danton. Y encuentro una cita, la escribes tú, que me parece fantástica y que se las quiero leer a los quilomberos. Dice, ustedes, ya nos contarás un poco ahora después el contexto, dice, ustedes nos dijeron que matásemos a los aristócratas. Porque estamos en el contexto, por supuesto, de la Revolución Francesa. Ustedes nos dijeron que matásemos a los aristócratas porque eran lobos. Los hicimos, los colgamos de la farola. Nos dijeron que Luis XVI se comía nuestro pan y lo matamos. Ustedes nos dijeron que los quirondinos nos hacían pasar hambre y los guillotinamos. Pero ustedes han despojado a todos los muertos. Nosotros, en cambio, continuamos descalzos como en el pasado. Queremos arrancarle la piel de los muslos para hacer los calzones. Queremos sacarle la grasa para que nuestra sopa tenga mejor sabor. Muerte a todo aquel que no tenga huecos en su ropa. Muerte a todos los que saben leer y escribir. Muerte a quien emigra. Muerte. Ahí va un aristócrata. Tiene un pañuelo. A la guillotina. Me parece tan actual esto. Es absolutamente dirigente. Es una idea que está ahí. Es decir, siempre ha estado. Este, aquí hay dos cosas muy interesantes. Luego hablaré a los chilenos, porque es un país al que tengo mucho afecto, igual que toda Argentina o en general Hispanoamérica. Aquí hay una cuestión fundamental. Es decir, estamos en una situación a la que hemos llegado y que Margaret Thatcher explicaba fabulosamente bien en un discurso a su propio partido en el año 67, que se titulaba ¿Qué va mal en la política? Y ya advertía Margaret Thatcher de que los políticos se estaban convirtiendo en vendedores de regalos. Los partidos hacían listas de regalos y los políticos prometían el oro y el muro para llegar al poder. De cierta forma, en Chile ocurre un poco esto. Es decir, las elecciones que se producen en Chile han entrado también en la dinámica de los gobernantes prometen, prometen y prometen. Y que ocurre que ante una sociedad que es incauta y cree en esas promesas, cuando luego se topa con la realidad, hay una ficción enorme. Claro, tú lo que dices es... Un choque con la realidad. De ahí la infantilización. Es decir, tú le estás diciendo tú tranquilo, no madures, no trabajes, no te esfuerces, que ya me encargo yo de criarte, ya me encargo yo de darte lo que necesites. Yo resuelvo todos los problemas. Vótame y yo... Y eso es lo que hay alerta a Margaret Thatcher, ¿no? Es decir, oiga, que nosotros en lugar de imponer la ley y el orden que es para lo que nos han votado, para que esto no se vaya de las manos, lo único que estamos haciendo es malcriando a toda una generación. Margaret Thatcher dice algo más. Dice la democracia, que es relativamente un sistema de gobierno tal cual, digamos, la democracia moderna, en la que ya todo el mundo puede votar. Es decir, es relativamente bastante reciente. Entonces, Margaret Thatcher, consciente de eso, dice, bueno, esto es un sistema de gobierno que es el menos malo de todos los posibles, como decía Winston Churchill, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque hay que entenderlo como lo que debe ser. Es decir, si la democracia se convierte en un concurso de buenismo del gobernante como que abre el grifo del maná, yo te resuelvo la vida, yo te resuelvo todos tus problemas, eso va a ser la democracia, con el tiempo la democracia va a ser contestada porque no cumplen las expectativas que los propios políticos publicitan. Pero eso viene de los griegos. Es decir, el gran miedo, ¿sabes qué? La democracia, lo cuenta Sartori en su monumental Historia de la Democracia, fue una palabra durante mucho tiempo bastardeada, precisamente porque la democracia suele degenerar en demagogia. De hecho, los padres fundadores de Estados Unidos no hablaban de democracia, hablaban de república. La palabra democracia les daba cierto repeluz. Y, finalmente, uno de los males, uno de los males, no sé si inherentes, pero que al final lleva a nuestros políticos por mera supervivencia en el poder, es a la demagogia. ¿Cómo se combate eso? ¿Qué remedio hay en eso? El remedio tiene que surgir de los propios políticos, tienen que ser conscientes de que, como decía el verso que pongo ahí de Víctor Hugo, cuando Luis XVI, la cabeza de Luis XVI, desde el cesto ya cortada, en la guillotina, habla y le dice, a sus antepasados, a los reyes que le precedieron, dicen, vosotros habéis, con vuestra estupidez recalcitrante, habéis fabricado la máquina que me ha decapitado. Es decir, pues los políticos tienen que tomar nota de ese verso, es decir, estáis construyendo un monstruo que os va a cortar la cabeza, y nos la va a cortar a todos. Yo le diría a los... Hay una metáfora muy interesante que ponían algunos politólogos al respecto de Chile, sobre el metro, que ha sido como el símbolo del estallido social, ¿no? O sea, que el metro ha sido arrasado. La excusa para destrozarlo. Y ha sido, es decir, el foco de todas las iras. Entonces, politólogos en Chile decían que era una metáfora, porque es en el metro donde las personas, donde las personas más desfavorecidas, o donde de verdad se ejemplifica, digamos, la presión social de las clases trabajadoras, porque tienen que entrar a empujones en los vagones, en la hora punta, se tienen que empujar entre ellos aunque ellos no quieran empujarse. Es decir, es como una escenificación de la mala situación en la que viven las personas en Chile. Yo, perdón, y voy a decir solo a los jóvenes, nosotros ya tenemos una edad, yo más que tú, yo he vivido horas punta en el metro y las sigo viviendo y tengo que empujar y entrar a presión. Tengo que madrugar, tengo que trabajar jornadas laborales interminables, vivo como todo el mundo en la cierta, con una incertidumbre del mañana, nadie, somos ricos, muy pocos son ricos y luchamos día a día desde que nacimos, desde que estamos en este mundo. Pero tú estás sacando adelante, tú estás hablando desde la madurez y estos son unos niñatos, estos son unos niñatos. Fíjate lo que ayer lo contaba un tartuliano fan de Sánchez, Tony Bolaño, aquí lo hemos dicho, pero decía algo que la verdad, lo que estamos viendo en Cataluña es que vamos a ver a una burguesía de padres que votan a sus hijos, que son los de las CUP. Es decir, los que están destrozando Cataluña son los hijos de la burguesía. Claro, claro. ¿Es exactamente lo que estás contando? Es decir, por eso decía, volviendo a la cita de Felipe González, que yo creo que acaba de enterarse un poco de lo que está pasando como suele ocurrir. Bueno, acaba de enterarse entre comillas porque a él también él ha sido víctima de ataques como estos. Desde así, si pones en la hemeroteca, varios ataques. El último, por ejemplo, en la Autónoma, cuando iba a dar una charla con Sebrián en la cual los batasunos de Madrid, en Madrid, no en Hernani, en Madrid, no le dejaron dar la charla. Pero es que los propios políticos, tenemos los políticos que merecemos sí y no, sí y no, porque el que es élite, el que es élite no debe dejarse, o sea, liderar no consiste en ponerse delante de la masa. Es decir, ya soy un líder porque voy delante de la masa. No, eres tú el que tienes que intentar orientar a las personas porque se supone que tú tienes unas cualidades, una inteligencia, un altruismo, una dedicación que vas a intentar dirigir un poco a las personas hacia la realidad, hacia la realidad, no dirigirles hacia el abismo de la irrealidad. Y Chile es un país que camina hacia el abismo de la irrealidad. Yo creo que también, Javier, estamos pagando las consecuencias no solo de la política sino de un error brutal que es haber dejado, lo adelantabas, la universidad en manos de la izquierda. Está completamente en manos de la izquierda. Ayer mi hija de 14 años viene y me dice bueno, ¿qué estás estudiando? Filosofía. ¿A quién estás estudiando? A Foucault. No dije nada, pero te imaginarás el escalofrío que me recorrió por la espalda. Por supuesto. Porque Foucault es el padre de todo esto. Bueno, hay muchos padres. Foucault era uno de los que legitimaba la violencia como modo para asaltar el poder. Es una perversión del mito de Antígona, es una perversión completa. Es decir, estamos ante unas sociedades que no aceptan la realidad, que han decidido en lugar de asumir la realidad e intentar cambiarla con esfuerzo, gradualmente, sin milagros políticos, sino con esfuerzo, con responsabilidad, con compromiso. Compromiso no es quemar el metro de Chile, compromiso es todos los días defender aquello en lo que crees de la forma más racional posible. Y han decidido que eso es un esfuerzo que no están dispuestos a hacer y han decidido obrar el milagro a través del cambio brusco de la revolución. Y las revoluciones todas son violentas y ninguna revolución ha provocado por mucho, es un mito, ninguna revolución violenta ha dado un salto cualitativo positivo a las sociedades. Las sociedades cambian gradualmente y mejoran gradualmente. La Francia revolucionaria tuvo después de su maravillosa revolución décadas de baños de sangre. No solo en el 96 sino durante Napoleón, dictaduras, cuando sale Francia de ese marasmo y cuando Francia ve la luz al final del túnel, pues cuando el progreso y la prosperidad económica y los avances tecnológicos de la revolución industrial gradualmente van cambiando las cosas. Y la gente que es seria responsable, los políticos serios y responsables y las personas de a pie serias y responsables empiezan a provocar cambios reales en la forma de gestionar las sociedades, de hacer política. Y esa es la cuestión fundamental que tenemos que entender. Claro que por supuesto hay que ser utópico, claro que hay que aspirar a mejor, por supuesto que sí, yo no voy a decir a los jóvenes de Chile ni a ningún joven que no aspire a un mundo mejor, por supuesto que tienen derecho a mejorar las cosas, para eso están también, no solo para vivir al día, sino a mirar o pedir que hay de lo mío. Tú tienes una responsabilidad, pero no hay milagros. La violencia no, o sea, llevar la violencia a los palacios, como decía Wiesner, no lleva la paz a las chozas. Llevar la violencia a los palacios lleva la violencia a las chozas y la calamidad a las chozas. Las cosas no funcionan así y lo de Chile es una manipulación. Los primeros que salen son los universitarios, los infectados, los que no están dispuestos a hacer las cosas de forma madura y adulta, asumir su responsabilidad y se dedican a prender fuego. Si hubiese gobernado Bachelet en lugar de Piñera, ¿eso hubiera pasado? Yo creo que no. Yo sinceramente. De hecho, yo sospecho que en España ocurriría si gobernara la derecha. Pues eso explica muchas cosas. Javier, como sabes, siempre te espero con alguna sorpresa. Y no te defraudo. Nunca me defraude. No sé, y le voy a pedir al realizador, no sé si hay posibilidad, quiero la cara de Javier en ventanita para ver esto porque siempre la cara de asombro que tiene Javier. Quiero que veas un vídeo. Es un vídeo de Pablo Iglesias en una conferencia que se llamaba Congreso sobre la represión policial o represión política creo que era. Es Pablo Iglesias en el año 2012. Es un Pablo Iglesias que acaba de hacer su tesis doctoral sobre los sucesos que ocurrieron en Génova en el año 2001. Las manifestaciones anti-globalización que se cobran la vida de un activista llamado Carlos Iulani. Pablo Iglesias con 22 años va a Génova y queda absolutamente asombrado por lo que está viendo. Va acompañado de otra gente, un tal Miguel Urbán, hoy eurodiputado, un tal Alexis Chipras, un desconocido griego que después llegó a ser presidente. Todos ellos estaban en Génova cuando es la muerte de Carlos Iulani que hoy es un héroe para todo el movimiento antisistema. Impactado por todo esto, Iglesias se pregunta y dice ¿cuál fue el papel de los antidisturbios de la represión policial? Y la idea es escalofriante. A la conclusión a la que llega Iglesias y que defiende, por supuesto, es que esa muerte no solo era una muerte en defensa o en defensa propia o para apagar o sofocar una manifestación determinada. Esa fuente, esa muerte fue adrede. Ellos dicen los antidisturbios son una máquina política, son un instrumento político y los antidisturbios lo que hicieron fue política al matar porque necesitaban una muerte. Daba igual del bando pero necesitaban una muerte porque con esa muerte lo que hicieron fue criminalizar a un colectivo. Por lo tanto, esa es la tesis que va a defender Iglesias y eso explica muy bien aquella frase que vino después de me emociona cuando le parten la cabeza a un antidisturbio. Escuchen a Pablo Iglesias. La muerte de Carlo Giuliani no fue simplemente un asesinato, no fue un abuso, no fue un policía que perdió los nervios, ni siquiera fue un ejemplo de la crueldad y de la maldad de la policía. Fue el resultado de un dispositivo represivo específico organizado por el cuerpo de Carabinieri en Italia destinado a generar un escenario en el que hubiera muertes, no necesariamente de activistas, generaron un escenario que podía poner en juego la vida también de los agentes y eso era una apuesta política precisa para destruir a un movimiento social, para detener el crecimiento en términos políticos, en términos de generación de consensos de un movimiento social. Decir esto es muy fuerte y puede ser gratis, es decir, la manera en la que ustedes han organizado los repartos de fuerzas antidisturbios, la manera en la que han intervenido, estaba destinada a que hubiera situaciones en las que tenía que morir gente, tenían que morir activistas o, como vamos a ver, tenían que morir policías porque eso habría un escenario políticamente buscado. A final... Es que esto es de una irresponsabilidad y de una maldad, y una maldad. Primero porque él no, él está hablando, está inventándose la realidad, es decir, no sabe, no tiene ninguna información de nada en absoluto, se inventa, como dicen ahora, un relato. Javier, es muy importante porque luego Iglesias dirá, a partir de... Gracias a lo de Génova vino el no a la guerra. O sea, tú fíjate la derecha en Bavia, en donde estaba. Ellos dijeron... La derecha en la gestión. Y en el mangoneo. Sí, también. En hacer negocios, que es lo que le gusta a la derecha. Ah, ya hay. Bueno. Ellos estaban precisamente en eso, en ver cómo asaltaban el poder. Como no lo ganaban por las urnas, había que buscar asaltar el poder de otra manera. Y dice, gracias a Génova hubo el no a la guerra. Gracias a Génova hubo el asedio, el asedio, lo dice con 22 años, el asedio a las sedes del Partido Popular en el año 2004. Génova lo explica todo. Y la muerte de Giuliani es la que le permite a él sacar conclusiones. Y lo que tú decías de la violencia es fundamental, porque luego encontré un ensayo de él hablando de un movimiento antisistema italiano que, donde precisamente dice el tema de la violencia, lo que hace, es decir, ocupar, por ejemplo, ocupar una propiedad privada, eso es hacer visible en los lugares de la explotación y de ocultamiento. Eso va directamente a denunciar la elección, la elección que constituye una realidad opresora. Nos cubrimos el rostro para hacernos visibles. Eso es lo que copia de Chiapas. Por eso los años 90 son, en ese sentido, tan importantes para ver cómo después del muro de Berlín, estos tíos se reciclan y llegan a Génova. Y Génova explica todo lo demás que es lo que tú estás explicando. Hay una idea fundamental que acabas de decir tú. Cuando hablamos aquella frase, aquel libro de Kuyama al final de la historia que se refería a que las ideologías habían llegado al final, ya no iba a haber más ideologías, que iba a haber un mundo básicamente gobernado por democracias liberales en mercados abiertos y demás. Claro, como decía Magrís, aquello fue, digamos, locastizamente una cagada de Fukuyama de magnitudes. Ha sido una reideologización constante. Constante y como dices tú, los demás embavia. El muro cayó, pero el muro no cayó para que la historia se congelara. El muro era como una presa que había contenido la historia congelada en el congelador hasta ahora y cuando cae el muro es como una especie de avalancha, de regresión y avance en el que estamos incursos y que la izquierda ha estado removiendo por debajo de nuestros pies sin que nos diéramos cuenta y ha estado en las universidades a toda máquina esto y ahora estamos aquí. ¿Qué ocurre en los 90 aquel renacimiento ficticio o el espejismo neoliberal? El neoliberalismo habló de economía y de una serie de principios bastante elementales pero no construyó como dice en la izquierda un relato que llegara al común para hacerle resistente a lo que ahora estamos viendo. A este discurso a este relato de la izquierda de la violencia estructural de que las democracias liberales capitalistas ejercen la violencia de diferentes maneras sobre ti y te tienes que sublevar y tienes que votar a Pablo Iglesias por decirlo así claramente o tienes que votar a Maduro o tienes que cargarte a Piñera esta es la realidad y este es el escenario en el que también estamos en España no se engañe nadie estamos hablando de la extrema derecha la izquierda sigue estando ahí y la izquierda está presente en el partido socialista la True Left está en el partido socialista es un partido que por la búsqueda del poder como botín va a utilizar todos los recursos y la radicalización que sea necesaria va a hablar de que los hombres matan mujeres por ser mujeres va a hablar de que estamos destruyendo el planeta porque odiamos al planeta odiamos a la humanidad el hombre es la bestia para el hombre y es necesario ejercer violencia violencia porque es una violencia legítima buena salvífica entonces llega Felipe González y dice estamos en una anomia no Felipe no estamos en una anomia esto forma parte de un proceso que es previsible y que tiene un horizonte muy claro y es a las personas la autoridad hay que echarla abajo para imponer nuestro autoritarismo es decir la historia no la escriben los vencedores sino los que aspiran a vencer y estos señores están escribiendo su relato porque quieren vencer y están ganando están ganando ¿sabes qué día es mañana? especialmente ¿cuándo? 9 de noviembre 30 años 30 años en la caída del muro y mira cómo estamos bueno, este es nuestro humilde homenaje a todos aquellos ciudadanos y víctimas del comunismo y aquellos que intentaron cruzarlo de todas las maneras posibles y eso sí que nos emociona a otros les emociona cuando le parten la cabeza a los antidisturbios que son los que se ganan la vida esos son hijos de obreros los antidisturbios son hijos de obreros son trabajadores mientras tú estás en un chalé ellos son tú te estás estás celebrando que a los hijos de los obreros les abran la cabeza tíos que están luchando por preservar la paz los mismos que los guardas civiles que están a la puerta de tus casas el orden y la paz cuidando tu mansión y cuidando de tus hijos y cuidando de tu de tu señora esposa pues este es nuestro humilde homenaje Javier Venegas a aquellas aquellas víctimas a aquellos ciudadanos que que lucharon contra el comunismo a mañana se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín igual hace falta que se hunda la Unión Soviética cada 5 años para que no perdamos la memoria de lo que es eso la perderemos no te preocupes yo recuerdo muy bien esas fechas y yo también nadie entendía lo que fue la caída del muro de Berlín y a los 2 años de la caída del muro de Berlín ya todo el mundo se había olvidado de lo que había pasado y parte de eso la culpa la tienen los periodistas y las tramas mediáticas y los medios de comunicación y por eso los otros porque Rebel como dijo Rebel la primer fuerza motor la fuerza motor que mueve el mundo es la mentira y también dijo Rebel que ninguna democracia sobrevive si no hay un umbral mínimo de verdad y estamos por debajo del umbral mínimo de la verdad ojo gracias Javier ha sido un placer ustedes quédense que viene JF La Mata hay muchos mensajes sobre la discusión que tuve ayer con La Mata y bueno lo vamos a poner sobre la mesa y a ver como se defiende La Mata al banquillo ya venimos